Hola chicos de GeekGuy y bueno como podéis ver es ser un globo deseándoles un feliz verano Me ha llegado esta cajita con ese globo sorpresa de BQ Y resulta que me ha mandado esta caja con un dispositivo que no tengo ni idea de lo que es Para probarlo así que vamos a abrirla rápidamente y vemos cual es el juguete con el que vamos a jugar este verano Anda mira si esta dedicada y todo Bueno vamos a hacer este unboxing así muy rápido y muy rápido la verdad es que no lo tengo muy preparado Vamos a ver que sale de aquí Esto no se puede romper Esto vamos a ver No pesa mucho la caja eh Eso si que se los voy contando Bueno ya nos deshacemos del globo Oh me gustaba la etiqueta del Cesar Esto me gustaba con mi nombre Que bonito no? Venga Vamos a ver Quitamos ya esto Muy bien Globo fuera Cha 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 Que hay aquí? Cuaderno de vacaciones Muy importante para empezar las vacaciones eh? Eras el listillo de la clase o eras de los que se pasaba el verano con el cuaderno de ejercicios? Les dejo esa pregunta Yo no tengo muy claro si quiero responder o no Vemos que me mandan un cuaderno con quiz tecnológico Luego se los iré preguntando a ver quienes saben de tecnología Y pues nada un poco alguna información de BQ no? Con muchos juegos para pasar el verano Muy inteligente esto Luego Felices vacaciones Una carta muy bonita de BQ y me dicen que este es el X5 Plus Y está repleto de montones de historia y videos espectaculares Wow Vamos a ver esto que es Y esto Tiene un poco aquí pegado Es la caja del Aquarius X5 Plus It's in your hands Si, si, si En mis manos lo tengo Aquí está ¿Lo ven? ¿Lo ven? La caja por todos sus ángulos Aquí está Todas las especificaciones del teléfono Ya luego las iré revisando poco a poco Obviamente ahora mismo no voy a hacer una review Porque ni siquiera lo he tocado No lo he sacado de la caja Y ahora Esto no tengo muy claro lo que es Ah bueno La típica toalla ¿no? De... Para el verano ¿La abrimos? Venga va La abrimos Vamos a sacarlo Esto debe ser una toalla ¿no? Ah no que no es una toalla Es un bolsito A ver A ver Bueno Un bolso de toalla con capucha Si ¿no? Bien Para cuando te dé frío en la playa Cosa que dudo Ahí lo tenemos Bueno venga Que yo sé que lo que queréis ver No era exactamente esto Vamos a dejar esto de un lado Con la tira del globo aquí colgando Y vamos a lo que vinimos Este es entonces El Aquarius X5 Plus Vamos a abrirlo Vamos a dejar el libro O el cuaderno este A un lado también Y aquí Lo tenemos Vamos a abrirlo así muy rapidito A ver ¿Lo ven? Ahí lo tienen Como nuevo ¿eh? No se pueden quejar Vamos a verlo Este es en color negro Tengo entendido que también Lo hay en blanco Luego lo buscaremos Aquí le veo el flash dual Su cámara Lo encendemos Ah tiene batería Que éxito A ver A ver A ver Venga Android Bueno aquí está Para configurarlo Ya lo tenemos Bueno ya lo configuremos En otro momento Ahora no Pero bueno ya han visto ¿no? Es muy bonito Le enseño por debajo Un poco Este se supone que es el Touch ID O bueno en este caso Para la captura De la huella dactilar Lo hace aquí atrás Auriculares Y bueno poco más ¿no? Los botones La ranura Para poder meter En este caso La tarjeta SIM CRSD Y demás Vamos a ver Que más trae la caja De todas formas No haya sido Que haya más sorpresitas Aquí les dejo el dispositivo Ahí lo ven bien ¿no? Perfecto Ahora vamos a ver Que más hay en la caja Veamos 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 Chan Chan Esto ha de ser el manual Si ¿no? El manual Fundas de colores Y más cosas Bien El típico cable USB Normal Ahí lo tienen Y Bueno para sacar la SIM Y ya está No hay más nada ¿Seguro? No hay más nada ¿eh? Que os lo prometo No hay más nada Y bueno Nada Este ha sido un poco El unboxing Un poco desordenado En plenas vacaciones De este BQ Aquarius Aquarius X5 Aquarius Es lo que me voy a tomar ahora Y pues nada Ahí les dejo un poco Este Pequeño teléfono Que vamos a estar viendo Echándole Un poco un vistazo Para poder contarles Esta Review Un poco desordenado Un poco desordenado Todo esto Hemos Un poco desordenado Un poco desordenado Gracias.